Estaban felices, felices. Aparte venían acá a La Plata y estaban en la tribuna y lloraban. Los dos, sí, sí. Lloraban porque veían el apoyo que tenía yo y lo que era la gente conmigo cuando yo estaba en la cancha. Yo me acuerdo y me sigo emocionando. Nunca me pasó, ni en Uruguay ni en ningún lado.